Los días pasan, las horas también Minutos que corren, nada es como ayer Sé que quieres tenerme Eso se puede notar, porque te pures nerviosa Cuando me ves llegar, y que te mueres por mí Sabes de qué es así, no lo quieres demostrar Prefieres disimular, pero te mueres por mí Sabes de qué es así, no lo quieres demostrar Prefieres disimular, pero te mueres por mí Sé que comentas con tu almada lo que sientas por mí A tus amigas atormentas sola hablando de mí Está tu amor que no se puede ocultar Lo que sientes por mí Si no es amor que es, dime ¿Por qué te pone nerviosa cada vez que me ves? Te diré que puedo ver en tu mirada La mirada de una mujer enamorada Si no es amor que es, dime ¿Por qué te pone nerviosa cada vez que me ves? Te diré que puedo ver en tu mirada La mirada de una mujer enamorada Que te mueres por mí Sabes de qué es así, no lo quieres demostrar Prefieres disimular, pero te mueres por mí Dale baby Sabes de qué es así, no lo quieres demostrar Dile la verdad Prefieres disimular, la, 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 la Eres tú mi vida, ¿qué pasa? Que tus manos están frías Te noto temblorosa, pensativa Te ves nerviosa cuando buscas una salida Eres tú lo que quería Te cambias la carita cuando tú me ves pasar Te subo las manito cuando tú me ves llegar Eso que tú sientes no lo puedes disimular Solo suelta la verdad Que te gusta el real Me dijeron que te gustan mis canciones Que tu favorita es corazón de vacaciones Conmigo tú tienes ilusiones Y a mí para creerte se me sobran las razones Que quieres tenerme Eso se puede notar Porque te pones nerviosa No me ves llegar Y que te mueres por mí Sabes de qué es así No lo quieres demostrar Prefieres disimular Pero te mueres por mí Dale baby Sabes de qué es así Mueres por mí Tú lo quieres demostrar Y la verdad Lo quieres disimular Pero te mueres por mí El H de la calle El H de la calle Yo no era el real Let's Music El pistolero musical Esto se llama Infinito Porque tú y yo Somos que infinito Eh, eh, eh Oh, oh, oh Eh, eh, eh